El hijo había secuestrado, la había secuestrado, la mamá, supuestamente estaba entrogado o algo así, pero ahora vengo a ver y yo la conozco, la señora. ¿Qué le dicen que pasó además del secuestro? Bueno, parece que según están diciendo, que la deshoyó. Ella hacía vida, es licenciada en contabilidad, tiene la hija en Cuba, estudiando medicina, una especialidad y realmente lo había mostrado constantemente. El hijo yo sabía que tenía problemas con los trajeros de Estados Unidos, para que no se acerque aquí, ella puede cuidarlo.